cordial saludo para toda la comunidad así como de seguidores de redes sociales comunidad free esperamos que han pasado unas felices festividades de diciembre año viejo con sus familias y los mejores deseos de prosperidad y mucha salud por parte de todo el equipo de circo para este 2021 y ya por parte de todo el equipo de circo tenemos nuestras herramientas corriendo para este 2021 y el día de hoy con esa herramienta de light reversals vamos a ver el movimiento en los casinos en las principales ligas de fútbol del día de hoy 4 de enero vamos con la liga de inglaterra la premier league encuentro entre el liverpool visitando al southampton vemos un movimiento del público del 92 por ciento en favor del liverpool como favorito para este encuentro de visitante cuota de apertura en las casas de apuestas 167 a la hora cuota 106 16 06 y el underdog el southampton tiene una apertura en las casas de apuestas de cuotas 51 a la hora cierre cuota 535 para el empate de este encuentro que se dieron bastante en la última semana de diciembre cuota de apertura 434 a la hora cuota de cierre 484 ha subido bastante así que pronóstico para este encuentro función del público movimiento del público 89 por ciento al ciento vamos para un ambos marcan liverpool liga de inglaterra premier league visitando al southampton y nuestro siguiente pronóstico basado en la herramienta de soccer body para hoy 4 de enero vamos con la liga de inglaterra la premier league y la primera desde argentina juegos que vienen con encuentros de 0 0 vamos a buscar un over 1.5 o en el caso del liverpool son hanto que está la cuota muy baja para el 1.5 en vivo vamos a buscar una cuota de valor para el over 2 puntos de dos goles así que esos son los dos encuentros para el día de hoy que nos da la herramienta de sacar body para juegos con encuentros que vienen de 0 0 posibles mercados de valor para el over 1.5 y como siempre invitamos a toda la comunidad free a que se unan a esta familia de sic out y a sus herramientas las más rentables en todo el planeta y cercanos en las inversiones deportivas el día de hoy mike administrador de sic out no resalta el trabajo mes a mes de nuestro experto vía y pide el muro rafa el cual con sistemas de progresiones en cuartos para básquet ha generado una rentabilidad en los últimos en el último año de 354 unidades así es y con 354 unidades mes a mes en positivo y el día de hoy sólo el mes de septiembre tuvimos un mes en negativo del resto hemos salido en positivo así que el día de hoy para toda la comunidad free van los encuentros donde podemos aplicar ese sistema totalmente gratis y invitándolos a que se unan a esta comunidad y familias de sic out así que para el día de hoy 4 de enero los encuentros sugeridos por parte de rafa para su sistema a veces de cuartos ganador a cuartos son en la liga de españa juventud en la liga la nba raptos hacks rockets pelicans los kings como funciona el sistema de rapa vamos al encuentro esperamos el primer cuarto y los equipos sugeridos esperamos que pierdan el primer cuarto después de este primer cuarto perdido en el segundo vamos a entrar con handicap a favor de los equipos sugeridos por parte de rafa para ese sistema de progresión segundo cuarto si juventud perdí el primer cuarto vamos a buscar en el segundo cuarto con hándicap positivo para el juventud cuota mayor a 1 5 1 6 si pierde el segundo cuarto vamos con nuestra unidad por 2 al tercer cuarto si vuelve a perder vamos por nuestra unidad por 4 al último cuarto les recordamos las unidades generadas en el último año más de 340 unidades así que éxitos para toda nuestra comunidad vip de cico soporte vamos a enviar los juegos en vivo que cumplen con este parámetro del sistema de rafa a veces de cuartos en juegos de básquet vamos a ver cómo se encuentran las casas de apuestas los juegos sugeridos para el día hoy para toda la comunidad free por parte de cico y vamos con las cuotas prepartido para los encuentros hoy sugeridos por parte de las herramientas de cico son hanton liverpool premier league de inglaterra ambos matan marcan cuota prepartido 154 total asiático más de dos goles prepartido cuota 120 esperamos en vivo sobre el minuto 20 25 que esté sobre cuota 15 mercado de valor y en la liga primera desde argentina defensores de cambeceres contra líneas cuota prepartido para el más de 1.5 142 de igual manera podemos esperar en vivo una cuota de valor así que éxitos para toda la comunidad free como siempre invitándolos a que se unan a esta gran familia de cico este 2021 éxitos y cordial saludo y vemos a continuación en la pantalla con horario de colombia los juegos sugeridos por parte del sistema de rapa ganador de cuartos recordamos el equipo sugerido debe perder el primer cuarto entrar al segundo cuarto en vivo con handicap positivo o a que gana el equipo sugerido el segundo cuarto en progresión hasta el último cuarto busca unidades generadas por dos éxitos para toda la comunidad free y esperamos alguien positivo con este sistema el día de hoy 4 de enero